Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión veremos como evitar que escriban en tu página de Facebook. Iniciamos. Bien, para esto como podemos ver acá, yo ya me encuentro en mi página de Facebook, en donde voy a configurar para que nadie pueda escribir en EAM. Por ejemplo, aquí tengo yo iniciada la sesión con otra cuenta de Facebook, en donde cualquiera puede escribir en la página, puede dejar algún mensaje. ¿Qué es en esta parte en donde se pueden visualizar? En la parte de la izquierda, en donde aparecen las publicaciones, ¿qué dejan las personas en la página? Si no queremos que nos publiquen mensajes y que se muestran en la página en esa parte, para esto nos tenemos que dirigir a la parte de configuración. Y ahora donde dice publicaciones de personas que visitaron la página, vamos a darle clic en editar, en esta parte. Y vemos que aquí nos coloca lo que son, que tenemos habilitado permitir publicaciones con fotos y videos. Y además, revisemos las publicaciones de otras personas antes que se publiquen en la página. Está habilitado. Pero si nosotros queremos deshabilitar esta opción que nos dejen mensajes en la página, simplemente debemos de dar clic en desactivar publicaciones de otras personas en la página. Damos clic ahí y damos clic en guardar cambios. Ahora vamos a ver los cambios reflejados. Me voy a dirigir al perfil en donde me dejaba antes publicar mensajes. Voy a actualizar la página pulsando la tecla F5 de mi teclado. Y ahora vemos que me ha quitado el recuadro para poder escribir un mensaje. Así que esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!